Gracias, licenciado, muchísimas gracias, César Mejía. Sí, como lo acaban de mencionar, hoy estamos desde el Centro de Educación Media Gubernamental Santa Lucía con una entrega muy importante, ¿verdad? De HCH y pinturas americanas vienen a dejar un donativo y por aquí está nuestra superintendente Claudia Lagos que tiene siempre ese corazón hermoso de ayudar, ayudar a los lugares de esta bella tierra que nos vieron hacer. Lick, hoy viene un donativo muy importante de pinturas americanas. Jeffrey, buenos días, buenos días a don Evardo, a César, a todos los televidentes que nos están viendo y a todos los radioescuchas que nos escuchan a través de HCH Radio. Hoy venimos a dejar una donación muy importante junto con pinturas americanas y por eso me gustaría que viniera Carlos y que se acerque un poco aquí. No es la primera vez que ayudamos y que pintamos una escuela, de hecho pinturas americanas ya tiene su proyecto que se llama Embelleciendo Honduras y pues aquí estamos en Alianza, recibimos una solicitud, Carlos, de un centro educativo que tiene más de 700 personas, niños, estudiantes y es un centro educativo que hace todo para que sus alumnos destaquen. Ellos tratan de que sus instalaciones estén lo mejor, en las mejores condiciones. Hasta en el momento de seleccionar el color, le decía a la directora que por qué seleccionaban ese color y me decía que este color les ayuda a los niños a estar tranquilos, es un color amarillo, que es un amarillo neutro casi, tranquilo. Y este centro educativo, don Eduardo y Cecia, cabe mencionar que es un centro educativo que tiene inclusión, tiene niños ciegos y tiene un niño autista. Entonces, se seleccionó el centro educativo dentro de varios, recibimos varias solicitudes y vamos a seguir atendiendo junto con pinturas americanas. Aquí tenemos a Carlos para que nos diga cómo se siente, yo sé que para él es como bien frecuente esto, pero con HCH vamos a retomarlo. Carlos, buenos días. Vamos, como dijo la LIC, a entregar este donativo, pero también vamos a seguir ayudando a varios centros. Así es, Jeffrey. Para nosotros siempre es un motivo de mucha alegría, de orgullo, de poder contribuir con estas instituciones que brindan una labor tan noble. Esto como parte de Embelleciendo Honduras, que es un proyecto a través del cual muchas instituciones sin fines de lucro son favorecidas con el producto de pintura para proteger y embellecer sus instalaciones. Ya con estas serían más de 100 instituciones que Pinturas Americanas ha apoyado a través de Embelleciendo Honduras. En esta oportunidad, en esta bella localidad de Santa Lucía, en este Centro de Educación Básica Gubernamental de Educación Media, muy contentos de poder contribuir y más en unión con esta que casi ya es nuestra casa, ¿verdad? HCH, con Eduardo Maldonado también. Muchas gracias por permitirnos unirnos a esta donación tan bonita. Ok, perfecto. Pero también está quien lo va a recibir. Ahora, esta labor se la voy a dar a reisito porque yo en este momento, ¿verdad? Yo me voy a poner a pintar desde ya. Yo voy a dar el brochazo inicial. ¿Directora, me da el permisito? Sí, claro que sí. Bueno, gracias, Jeffrey. Estamos acá con la directora. Ella es la licenciada, Lisette Mejía. Licenciada, ¿qué representa para ustedes recibir este importante donativo? No solamente para que el centro se vea más bonito, sino también porque es importante proteger las paredes del centro. Claro, para nosotros representa una gran alegría, pues, en la medida que vayamos mejorando las condiciones de nuestro centro educativo para el bienestar de nuestros estudiantes y la alegría de estar aquí, ¿verdad? Estar contentos con la visita de ustedes y ese gran apoyo. Y, bueno, bienvenido sean y sobre todo, mil gracias a ustedes, a Pinturas Americanas, ¿verdad?, por este gran proyecto. Mire, licenciada, no es por darnos nosotros, pues, el taco, como decimos popularmente, pero hay que aprovechar las cámaras, hay que aprovechar los micrófonos. Hoy estamos haciendo entrega de este donativo de pinturas, con pinturas americanas también y HCH, pero ¿qué otras necesidades tiene el centro? Bien, nosotros tenemos necesidades, como pueden ver, ya las paredes de algunos espacios, ¿verdad?, ya están en deterioro, se están rajando. Tenemos aquí ese pasaje que lo hicimos en recomendación a todos nuestros muchachos que tenemos, ¿verdad?, de inclusión. Y también ya se está viniendo abajo y tenemos también falta de mobiliario, el techado de la cancha, que es un proyecto que venimos desde hace 2014, venimos luchando por ese proyecto y entonces, y seguimos. Así como ustedes surgieron con este gran apoyo, así esperamos que surjan otras instituciones, ¿verdad? Como bien lo mencionaba don Eduardo, es un centro educativo, de educación media gubernamental, que recibe estudiantes de muchas aldeas aledañas, muchos caceríos. Coméntenos, ¿desde dónde vienen los estudiantes? Nuestra población estudiantil es de aquí, del casco urbano, de nuestro bello municipio, ¿verdad?, y también desde las aldeas como Santa Elena, Loma Alta, la montaña El Edén, tenemos del Chimbo, que también es parte de Santa Lucía, tenemos jóvenes de Tegucigalpa, y vienen de varias zonas, de Sarabanda, y esas son las zonas de donde vienen nuestros estudiantes, ¿verdad? Bueno, miren, como acá somos HCH, los hipotes desde que nos recibieron, Jeffrey, han estado emocionadísimos recibiendo estas ayudas. Yo sé que me van a correr, pero como a mí no me importa, aquí somos HCH, me voy a acercar donde están ellos, vénganse por acá, vénganse por acá a usted, hija, venga. Coméntenos, ¿cómo se siente usted de recibir esta importante... ¡Venga, por acá! Esta importante ayuda para su centro, se va a ver mucho más bonito. Buenos días, la verdad sí se siente muy bien, porque ya vamos a poder tener nuestras paredes en buen estado, y vamos a poder darnos el gusto de tener ya nuestro centro educativo más bonito. ¿Cuál es su nombre y en qué año va usted? Mi nombre es Shailin Triminio y estoy en décimo grado. Shailin Triminio, bueno, échele usted el clavo a la que sigue, ¿a quién entrevistó ahora? A Loani. ¿A Loani? Bueno, vengan, por aquí tenemos una, miren, gracias. Coméntenos ustedes. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de los presentes. Mi nombre es Teresa Nicole Cepeda y orgullosamente represento al Centro de Educación Media Gubernamental en el bello municipio de Santa Lucía. Y en esta oportunidad, ante todo, damos gracias a Dios, porque nos ha permitido estar aquí celebrando este magno evento. Y queremos dar gracias a HCH y a Pinturas Americanas, que gracias a esta importante donación podremos tener nuestras instalaciones en mejores condiciones, dándole otro color y nueva vida. Es por ello que les quiero decir, Dios bendice al dador alegre. Y por eso, HCH y Pinturas Americanas son un canal y una empresa muy bendecida. Gracias. Excelente. Bueno, mire, don Eduardo, estas son las impresiones de los estudiantes. Bueno, Rey, Claudia y Efri, quisiera decirle a Efri, yo sé que su labor altruista de pintar le llama la atención, pero es recomendable, dígale a Efri, que primero hay que limpiar, primero hay que limpiar, primero hay que limpiar el área donde se va a pintar. Hay que limpiar bien, porque si no, la pintura no cubre la labor necesaria. Y hay que preparar también la pintura. Yo sé que esto es simbólico, la pintura lleva una preparación y esta actividad sería mucho mejor con rodillo. Le habla el experto en pintura, el licenciado Eduardo Maldonado. No, es que a mí me gusta pintar. Sí, pero ahí no podría con rodillo. No, sí se puede, con rodillo. Con rodillo y con la palangana. Le quitó la inspiración a Efri. Y limpiar el área. No, pero le dije, pero ya como un símbolo está bien. Sí, eso es lo que pasa. Las cosas se hacen bien. Así es, Jeffrey. Las cosas se hacen bien. Y si quiere quedarse Jeffrey cumpliendo su jornada laboral ahí con Rey Núñez, pueden quedarse pintando, ¿verdad? Pueden quedarse pintando y ayudando y motivando a los jóvenes, motivando a los jóvenes porque esta es una actividad que los mismos jóvenes deberían de hacerla dentro del centro educativo, Jeffrey. Mire, Lick, anteriormente ya habíamos hecho previo una partecita de la pintura, ya le echamos diluyente y todo, ¿no? Y también soy buen pintor yo. Ahora, la parte de limpiar tiene razón, tiene razón, pero no está tan sucio. Ahora, solo queríamos dar el brochazo inicial y nos hace falta el plato para poner el rodo, pero ya lo vamos a traer porque ya tenemos el rodo. Correcto, yo le digo eso. La verdad era solo el proyecto inicial. Jeffrey, yo le digo, yo le estoy diciendo esto para que no se vaya a quedar usted así como los gobiernos de antiayer, de ayer y de hoy, que ponen la piedra y no vuelven a regresar. Inauguran las obras con la primera piedra y no vuelven. Con la primera piedra y solo... Y usted regresa dos años después. Usted no solo vaya a quedarse con esos brochazos ahí. Bueno. Yo me voy a encargar de pintar toda esta pared, mire, Lick. ¿La va a pintar? Mire, toda esta pared me la voy a... Sí, toda esta me la voy a pintar yo. Bueno. Aquí nos vamos a quedar. Ahora, algo muy importante que destacar, Lick, también, es que el donativo son 20 cubetas de pintura. Bastante. Más el diluyente y, como ve usted, los rodos. Sí. Bastante. 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 Son 20 cubetas, no latas. Yo aquí me voy a quedar, Lick. Sí. Yo me voy a quedar pintando esta pared. Bueno. Gracias al pintor Jeffrey Núñez, que siempre tiene voluntad. Jeffrey Rodríguez. Jeffrey Rodríguez. Rodríguez. Y Rey Núñez. Ustedes van a pintar esa pared. Hoy les toca. Hoy les toca. Hoy les toca. Bueno. Rincito, tenemos, el licenciado nos ha encomendado que tenemos que pintarte esta pared. Usted no se preocupe, don Eduardo, que el que manda, manda, ¿verdad? Y si se equivoca, usted ya sabe. Entonces, aquí vamos a estar hasta que esté pintada esta pared. Bueno, gracias, compañeros. No sé si la señora directora o la licenciada Claudia Lagos tienden algo para cerrar esto ahí en San.